hola 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 están ahí yo estoy aquí para empezar un nuevo vídeo y te doy la bienvenida a este nuevo canal si tú eres nuevo claro porque este canal ya lleva tiempo ya más de 1800 suscriptores y les doy la gracia a todos ustedes porque estaré cambiando la voz así de repente y que hoy voy a usar diferentes voces para contarles una historia de terror no me olvidado un bien dicho antes que yo me olvide tutoriales te invito a suscribirte aquí bajito porque yo soy ricky tú me de esa parte de seguir en mi red de instagram es ricky y abajo tú te la dejo igual aquí abajo en la cajita de inscripciones en la red social bueno empecemos con esta mirada escalofriante espero que esta noche puedan dormir bueno empecemos para que no se aburran pronto esta historia se llama el mimo aprontase los mismos son artistas que mediante la mímica narran una historia sin la intervención de palabras se valen de movimientos expresiones y circulaciones que le permiten al espectador comprender la narración de esa forma los mimos son capaces de robarle una sonrisa a la gente y desnumbrarla con su técnica basada en un complejo y lenguaje de gestos sin embargo estos artistas de caras pintadas son también protagonistas de algunas historias de terror en buenos aires argentina existe una leyenda urbana escalefriante cuenta que en el barrio de almagro específicamente en la esquina de sarmiento y salguero aparece un mimo pero este no es su mismo cualquiera pues dicen que los que se encontraron cara a cara con el experimentaron el terror más puro cierto día llegó a la plaza almagro ubicada en el corazón del barrio porteño que lleva ese mismo nombre un joven mimo callejero quien no tardó en ganarse la simpatía de la gente del lugar esta artista desplegó sus primeros shows entre los juegos las risas de los niños y el olor a manzana acaramelada que llenaban el parque luego adoptó como escenario definitivo una de las esquinas de aquella misma plaza el cruce de las calles sarmiento y salguero el mismo esperaba a que el semáforo de esa esquina se pusiera en rojo para poner sus pies sobre el asfalto y regalarles a los automovilistas una breve muestra de su arte la rutina del joven culminaba segundos antes de que la luz virara al amarillo el tiempo le daba para pasar con su mano extendida entre los conductores buscando a los que quisieran premiar su actuación con una mínima suma de dinero pero llegó la noche en la que por más control que tuviera el mismo con respecto a los tiempos de su rutina y los cambios lumínicos de semáforo algo salió mal muy mal el joven se encontraba desarrollando su espectáculo como de costumbre frente a unos pocos vehículos detenidos su último público de la jornada cuando de pronto apareció un auto a toda velocidad el conductor diferente a la luz roja del semáforo no frenó en algún momento cruzó sarmiento y salguero y atropelló al mismo a mitad de su acto el terrible impacto hizo volar al desconcertado artista por los aires su cuerpo terminó tendido sobre el asfalto destrozado el cuadro era dantesco miembro de conyuntados fracturas expuestas y el rostro aún con resto de maquillaje totalmente deshecho la boca abierta antinaturalmente con la quijada casi arrancada del cuajo parecía haber sumido a esta joven víctima en un grito tan astroso y sangriendo como eterno ese fue su trágico final pero a su vez consistió en el nacimiento de su luyenda urbana y esto fue así porque muchas de las personas que luego de la tragedia se detenían con su auto ante el semáforo de aquella esquina terminaban convirtiéndose sin quererlo en protagonistas de aquella experiencia aterradora e inexplicable dos de estas personas fueron Raúl y Alejandro cierta noche estos dos amigos detuvieron su auto en la esquina de Sarmiento y Salguero sin saber que allí presenciarían algo que los marcaría para siempre aquella era una noche fría y extraña o al menos ese aspecto le brindaba el manto de nieblina que cubría el suelo y que un poco más difuso flotaba en el aire el auto manejado por Alejandro llegó por la calle Salguero hasta detenerse en el cruce con Salguero Salguero justo frente al semáforo Raúl y Alejandro este último sin sacar las manos del volante esperaron pacientemente a que la luz verde les diera paso estaban completamente solos el suyo era el único vehículo con aquella esquina y en la calle ni siquiera en la plaza se adivinaban más allá se había un alma La extrañeza de aquella noche fue a ser salvada por el hecho de que la luz roja parecía permanecer más de lo debido y no hubiera que no funcionara el semáforo ellos lo habían visto pasar de amarilla a rojo cuando llegaban a la esquina era como si por alguna razón desconocida el tiempo se hubiera detenido a Raúl esto lo empezó a incomodar pero sentía que algo estaba por ocurrir algo para lo que ni ellos ni nadie estaban preparados el semáforo según el semáforo se veía en rojo adentro del auto era todo silencio los amigos no se animaban ni siquiera a hablar el exterior parecía congelado inmóvil salvo por la nieblina que divagaba lentamente Raúl ganado por los nervios observó a Alejandro como si en el semblante de su amigo pudiera encontrar una explicación luego miró por el parabrisas y finalmente dirigió su vista a través del vidrio cerrado de su ventanilla lo que Raúl contempló de repente allá afuera a centímetros de él estuvo a punto de provocarle un colapso casi pegado al cristal observándolo fijamente con una mirada que no era de este mundo con una mirada que no era de este mundo con una mirada que no era de este mundo había un joven o lo que había sido un joven con el rostro totalmente destrozado y lo peor eran sus ojos esos dos globos oculares desteñidos vidriosos como los de un muerto que los que los que los estudiaban a ellos y al interior del auto buscando algo allí adentro si bien ambos muchachos estaban paralizados por el terror Alejandro consiguió por un instante apartar la mirada de aquella pesadilla tomar la palanca de cambio poner primera y dejar la esquina a toda velocidad manejaron largo rato sin rumbo alguno ni siquiera el paso del tiempo hizo desaparecer del todo el espantoso del alma de estos dos amigos e incluso acrecentó la intriga que sentían ellos necesitaban una respuesta a la atroz experiencia a la atroz experiencia que habían vivido en aquella esquina por lo que volvieron al al magro para encontrarla una vez allí los habitantes del barrio le contaron los orígenes de aquel nefasto personaje y su conocida leyenda urbana raúl y alejandro ahora lo sabían ellos como tantos otros habían visto al espectro el espectro de aquel mismo un espectro que se aparece por las noches en la esquina que lo vio morir y lo hace en el desastroso estado en el que lo dejó aquel impiadoso automovilista fracturas expuestas heridas sangrientas miembros desconjuntados desconjuntados y el rostro destruido con los ojos que buscan el interior de cada auto que se detiene en Sarmiento y salieron a su asesino el mismo desde el más allá anena su venganza raúl y alejandro jamás volvieron a pasar durante la noche por la esquina de Sarmiento y salieron si bien estos dos amigos saben que no es a ellos a quien busca el mismo igualmente prefirió no encontrárselo mientras tanto este funestero espectro sigue apareciendo cada noche en esa esquina de Buenos Aires y no va a descansar hasta encontrar aquel que lo asesinó tal vez en un día de con él será entonces cuando seguramente lleve a cabo su acto de venganza mientras tanto como silenciosos espectadores los observan todas las voces anónimas que bueno es de conocer que este libro es de Guillermo Lofcar como se pronuncie de voces anónimas titulado el mismo espero que les haya gustado este relato de este libro y no se olviden de suscribirse que pronto habrá más videos y de activar la campanita de notificación así youtube les avisa cuando habrá un nuevo video me quedé con la voz media así ronca de tanto leer y les pido disculpas por como habré leído porque hace tiempo que no lo hacía cosa que no se debe hacer se debe leer seguía estudiar mucho ¿por qué? porque con esfuerzo todos los sueños se cumplen nos vemos en un próximo video los quiero no lo hacía no lo hacía Gracias por ver el video.